...dijo una gran verdad, cuando salgo a la calle veo accidentes dos por tres, porque los inspectores no se ven por este sector. Gracias. Muy bien, ahí están las opiniones de la gente. Bien, vale, nosotros los micrófonos abiertos y realmente nos gusta que participen porque la idea, el contexto general que uno intenta hacer este y de vuelta es que usted también participe y pueda darnos su opinión. Siempre con respeto y dentro de los parámetros de educación que corresponde a un medio de comunicación. Aldo Carossi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Se me caen las chicas, se me caen. Buen día Jorge, buen día audiencia. Muy bien, acá estamos viniendo en esta última etapa, en este último tramo de la campaña, me acompaña Daniel Rabatino en el marco de lo que han sido las pasos y respetando la historia del peronismo y las máximas generales, que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Daniel ha dado una muestra acabada a todo eso y estamos todos juntos luchando por una Argentina distinta por la cual venimos bregando, nacimos, nos criamos y moriremos peronistas porque consideramos que los gobiernos son necesarios para equilibrar la lucha de fuerzas entre los que más tienen y los que menos tienen y que es necesario que participemos y que protejamos a todos aquellos que menos tienen, bueno, la filosofía social del peronismo. Así que en ese marco es nuestra propuesta para las próximas elecciones, nuestra historia, nuestra experiencia. nada es tan bueno ni tan malo, yo lo escuchaba cuando venía a Yenú y profundizan la grieta permanentemente, ellos tendrán gente que es más útil y otra que es más inútil, nosotros también lo hemos tenido, acá no hay que trabajar, las propuestas tienen que ser en positivo y hacia adelante, no pueden vivir como lo están haciendo, tratando de borrar imágenes y tratando de, viven, ya pasaron dos años que están gobernando, viven comparando permanentemente y diciendo mentiras, que después no son fácilmente comprobables porque quedan en los dichos, el Gebel, no, miente, miente que algo queda, no sé si es eso lo que le interesa a la gente, a la gente le interesa que le planteemos el futuro, que le planteemos el presente y el futuro, bueno, en eso estamos, Jorge. Sí, ayer tuve la suerte de hablar tempranamente con Florencio Randazzo y después lo hice con Julio Bárbaro y le preguntaba este famoso tema de la grieta, que a mí en la conversación que mantuve el sábado pasado con Peteco Morales también se lo pregunté, porque a mí más que la famosa grieta me preocupa mucho en la estigmatización de la gente hacia cierto sector de la gente. Voy a decir una palabra sin discriminar, pero que resulta, me resulta chocante cuando dice eso es negro DM, eso es discriminar a la gente, al pobre, y eso realmente a veces me cae un poco mal, porque pasa más allá de la grieta. La grieta puede ser política porque el peronismo y el antiperonismo existió desde que el peronismo existe y seguramente antes estuvieron radicales y conservadores y la historia del país es así, un tributario federal. Pero la extremización de la gente o una clase de gente realmente es la que me preocupa. Y bueno, esa es la forma que han tenido históricamente de operar los gobiernos de estas características, indudablemente vos podés estar en desacuerdo, pero no podés estigmatizar como estigmatizan a la gente con lo que vos decís porque piensan distinto, que es un poco eso al final de cuentas, negros de mierda, porque indudablemente piensan que tienen los mismos derechos que tienen ellos, es un problema del reparto de la riqueza, histórico, de toda la historia de la humanidad. Y bueno, indudablemente en lugar de haber avanzado en eso, seguimos cuestionando a aquel que cree que lo que vos estás haciendo cuando gobernás está mal, y eso indudablemente hace que los pueblos no avancen, porque tener un río por el medio que no podés pasar como es el que está ocurriendo y van de un lado para la derecha, otro lado para la izquierda. En un pueblo como estos, como los nuestros, la verdad que no me parece bueno que ningún gobernante estigmatice al otro, por eso te decía, este Peté dijo que son todos unos inútiles, habrá gente que es útil y gente que es inútil, hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Acá la discusión tiene que ser de políticas, estamos hablando de una elección, una discusión de política, una discusión de la forma de gobernar. Indudablemente nosotros tenemos, no es que lo de ellos que no hagan nada, lo hacen con la forma de gobernar que tienen ellos, que nosotros consideramos que es altamente perjudicial, sobre todo para la gente más necesitada. Es decir, ¿a dónde destinas los fondos? Porque al final de cuentas, ¿qué es gobernar? El gobernar es destinar los fondos públicos a donde realmente son más necesarios para que la sociedad en su conjunto crezca. Entonces nosotros consideramos nuestro gobierno, el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, que nosotros representamos durante tantos años, pensó que la riqueza había que destinarla a elevar la posibilidad de los que menos tienen, romper la barrera de clases, destinar el dinero, por ejemplo, a construir viviendas sociales, 600 viviendas sociales, construimos. Este gobierno piensa en la cosmética para la clase media o para los ricos, ellos están abocados a eso, a sacarse buenas fotos, a tener buena inserción mediática, a hacer cosas en el centro que se vean, como es hacer un metrobús, que le puedan sacar fotos y que todo aquel que tome un colectivo, que está bien que se haga todo eso, pero lo que está mal es que por hacer eso se abandonen otras cosas, hay que buscar un cierto equilibrio. Fíjate que en estos dos años en verdadero no se ha construido una sola vivienda, el único plan que está es un plan que dejé yo, yo luché un montón de años en el ruso por el tema de las viviendas en el AOT, es la única vivienda social que hay, y la necesidad de vivienda es terrible, la incidencia que tienen los alquileres, bueno, vos quién mejor que vos lo vas a ver, en el pueblo medio, en los asalariados medios, es terrible, entonces tenemos que darle una solución a todo eso, no le vamos a arreglar el problema de qué nos sirve tener una calle peritonal, o de qué nos sirve tener otras cosas superfluas, si no tenemos lo básico, que es tener nuestra familia viviendo como corresponde, teniendo buenos ingresos, de qué nos sirve todo si no tenemos trabajo, de qué nos sirve. ¿Hoy se llega a la gente haciéndole ver esas cosas o con nuevas propuestas? No, mirá, yo creo que tiene que haber una valoración de eso, no podemos olvidarnos de lo acontecido, pero es el presente, las nuevas propuestas, por eso desde el punto de vista también tenés que ubicarte desde dónde proponés, no sé si vos querés hablar, yo creo que desde lo local debe ser, porque al final nosotros sobre las políticas nacionales podemos opinar, pero no tenemos. Hace catarsis en definitiva, ¿no? Lógico. Y desde lo local, indudablemente, todo pasa por lo mismo, es decir, ¿a dónde destinamos el esfuerzo del municipio? El esfuerzo del municipio tiene que estar destinado a que las familias vivan con mayor seguridad, a que las familias tengan trabajo, indudablemente venimos con una problemática en verdadero, como muy pocos pueblos lo tienen, que todavía no la hemos visto en carne propia en los bolsillos, porque todavía mucha de la gente que se ha ido, por suerte se ha ido de industrias que siguen paradas y que han pagado las indemnizaciones, y poco a poco esas indemnizaciones se van licuando, porque vos sabés que la gente ha colocado el dinero a plazo fijo, muchos de ellos, sabemos la historia del plazo fijo, es decir, lo que el banco te paga en el mediano plazo, la inflación te lo devora. Entonces, nuevas propuestas, sí, nuevas propuestas en lo puntual, pero el problema es tan grave que lo puntual pasa a un segundo término, primero tenemos que resolver los problemas de base, primero tenemos que resolver el problema de la vivienda, tenemos que resolver el problema del trabajo, tenemos que resolver el problema de la educación, esas son las cosas, el acceso a la educación, nosotros luchamos mucho por eso, nuestra historia indica que, bueno, nos hemos dedicado a temas muy profundos, vuelvo a reiterarte, 600 viviendas, muchísima cloaca, muchísima agua corriente para los barrios pobres, creamos, trajimos la universidad contra viento y maría, me acuerdo la guerra que nos hicieron, Maroli, algunas directoras de los colegios, diciendo para qué, fomentar el ciclo básico embaradero, pero sí, ¿para qué? Para que la gente que menos recursos tiene pueda estudiar, bueno, en eso fuimos precursores, y en buena hora que las obras se continúen, eso es lo que debe ocurrir entre un gobierno y otro, más allá del pensamiento político, no destruir lo que hizo otro, y decir que todo estaba mal, y esto estaba todo bien, ni aquello estaba tan mal, ni esto está tan bien, hemos hecho una inversión enorme en lo turístico, porque creímos, en Varadero, que Varadero tiene un presente turístico, y igualmente hay un abandono absoluto de todo eso, acompañado a lo mejor por la inundación, pero no se ha hecho absolutamente nada, ha desaparecido prácticamente el miniturismo, si bien está golpeado en toda la nación, pero Varadero, vos te fijás los fines de semana, llegamos a tener 20.000 turistas en un fin de semana, me acuerdo, si hubo un fin de año o algo por el estilo, es decir, que son todo ese tipo de cosas, en la cual pensamos distinto, entonces nosotros lo que queremos proponerle a la gente, cuál es el modelo adecuado, el modelo que sólo gobierna para algunos, como este, donde funciona con presión, con garrote, y con el 15% desocupado, en el gobierno donde con muchas falencias, pero que procuramos integrar a todos, Jorge. Está bien, ¿cómo se busca sumar votos para esta elección? Más allá de los 3.500, ¿no? ¿Fueron en las paredes? Hay un sector que quedó fuera del contexto, de algunos partidos, como el Partido Federal, un 10% de votos en blanco, otro tanto de votos de gente que no fue a votar, que no será el 10%, pero que en algún porcentaje de un 5 o 6% seguramente irá a subir, ¿se busca ese voto, Aldo? Sí, primero tenés que pensar que somos los únicos que representamos a la unidad ciudadana, es decir, que Cristina sacó 7.200 votos, en verdadero, por eso que apelamos a la gente a que analice el mal llamado voto útil, indudablemente si queremos parar todo esto, si queremos evitar que sigan aumentando tasas, ejerciendo presiones sobre los empleos municipales, estafando con algunas cosas, aunque parezca duro, como fue, por ejemplo, el tema de los sobreprecios del festival, o es esto que hablabas hoy con Genú, que trata de enmascarar, que es la obra del Plan Federal, la verdad que viene muy complicado porque están usando en forma de subterfugios una cooperativa, por eso tiene razón la UOCRA, porque el municipio va a ser responsable y solidario de todo eso, en el sentido de que van a ocupar a la gente haciéndole figurar el carácter de socio, cuando en realidad todos sabemos que es una relación de dependencia, donde hay subordinación técnica, jurídica y económica, entonces indudablemente en algún momento todo esto va a redundar en una carga para el municipio, como los miles de problemas que tiene el municipio por no hacer las cosas como correspondan, así queremos que todo eso se termine, no que se termine, que se ordene, porque las mayorías absolutas tienden al autoritarismo, nosotros también lo tuvimos y habremos cometido nuestros errores, entonces indudablemente la única forma es generar un consejo plural donde tengamos que trabajar y negociar para sacar las mejores ordenanzas para verdadero, si esto sigue así con una mayoría absoluta donde lo único que importa es levantar la mano como lo que ocurrió esta semana donde el municipio, el ejecutivo ocultó 16 millones de pesos que había perdido en el año 2016 y lo cargaron al 2017 y votaron con la participación de Elmer por mayoría y no escucharon a nadie, no escucharon que habíamos impugnado oportunamente, no escucharon las consecuencias que esto puede tener, bueno, ese es un tema, es decir, los 7.200 votos de Cristina, después están como están que nosotros en ese medio si alguien creyó que Cristina puede ser la que mejor lo representa, lo único que representamos en verdadero a Cristina somos nosotros, ya no hay más dudas, Daniel está acá, está bien, y después por supuesto todo lo otro, nosotros estamos haciendo un trabajo fino de ver todas las personas que no votaron, de tratar de llegarles de alguna manera, y bueno, Varadero tiene un 65% de gente que está en contra de las políticas liberales, un 35% está a favor y un 65% está en contra, bueno, todo eso le pido el apoyo, yo la ayuda, el compromiso, el trabajo como para que los pueda representar, creo que tengo mucha experiencia en todo esto, que todo nuestro equipo tiene muchos años, que habremos aprendido de las cosas que hicimos mal y trataremos de hacer una función de equilibrio en ese consejo del librante, no venimos a poner palo en la rueda para oponernos cuando llega un recurso para hacer una obra, de ninguna manera, pero si nos vamos a poner, queremos hacer la función que debe ejercer el consejo del librante, una de las funciones, no solo es legislar, sino que es controlar, y bueno, la verdad que los ejemplos del último tiempo con esto que me decía el federal, con el camino al Sina, vos fijate que cuando empezó este gobierno, me querían denunciar porque le trataban de decir a la gente que nosotros nos habíamos robado parte de los materiales del camino al Sina que hicimos nosotros, receta que hicieron 2 kilómetros, nosotros tardaron 7 años en romperse, esto tardaron 6 meses, está totalmente despedazado porque en este caso, puntual, en el caso que nosotros lo hicimos, la falencia no fue por delito, pero en este caso ha sido por delito, entonces ese son el tipo de cosas que tenemos que hacer, ha sido por delito porque la empresa que lo hizo, con el conocimiento de Fernanda puntualmente, del Poder Ejecutivo, porque nosotros lo avisamos cuando lo estaban construyendo, hicieron el pavimento, la cinta asfáltica, sin hacerle base al camino, pero a la vista de todos los alcineros, a la vista, no es que es una cosa que puede ser o no puede ser, bueno, esos son los tipos de cosas que tenemos que hacer en el Consejo, entonces esa visión del tiempo, de lo profesional y en esta etapa de mi vida, creo que puedo ser sumamente útil para que a Varadero le vaya mejor, con este gobierno como tiene que ser por los próximos dos años, pero con nuestro control y nuestras propuestas, que hagan que el equilibrio redunde en beneficio de toda la población. ¿Cómo está conformado el Consejo hoy? ¿Cómo tendría que ser para que no tuvieran mayoría la audición? La prueba la tenía la semana pasada, salimos 8 a 8, y desempató Cárdenas con el voto de Elmer, pero en esta elección, bueno, Elmer no está más, nosotros tenemos la suerte de renovar un solo concejal, porque a Elmer no lo podemos contar, sin duda es oficialista, así que llegando al piso ya ganamos, ¿entendés? Porque está desde el punto de vista numérico. Nuestra expectativa está en que sea 3-3 y 2 petecos, esa es la realidad, yo creo que con 6.000 votos tenemos 3 concejales, el piso, el cociente va a estar en 2.700 votos, más o menos, así que hoy día, como se dio esta elección pasada, si sumáramos los votos del peronismo, sin contar todo lo demás, creo que estamos muy cerca de lograr eso. Con un 3-3-2, a verdadero le va a ir muy bien, porque vamos a tener un consejo equilibrado, y vamos a evitar todo este tipo de atropellos. ¿Te reís? No sé por qué. Sí, porque todos los peronistas, más allá de las distintas vertientes, hacen la misma cuenta, pero después nunca se juntan para sumarlos todos juntos, porque realmente estuvo Ramos, me dijo eso, estuvo Morales, me dijo eso, estás vos, me decís eso, todos suman 10.000, pero después... Claro, la diferencia es que nosotros, yo parto una base de 3.500, así que los dos concejales, y Ramos parten una base de 900. Claro, ¿Entendés? Entonces es distinta la situación. Pensando en el futuro, a 2019, me parece que hay una ecuación que tendrá que arreglar. Pero en esta, hay que arreglarla, tendremos que arreglarla, porque yo creo que vos eras peronista, no sé si algo que no sea. No, no, pero tengo que, a ver, tengo que mantenerme desde la objetividad donde me pongo, pero bueno, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero eso será después del 22 de octubre, indudablemente tenemos que pensarlo. Hoy tenemos una realidad que es incontrastable, al haberse producido este fraccionamiento, que ha sido muy malo para el peronismo, por eso son los resultados electorales, vuelvo a reiterar, de sumás todos los votos, entre progresista y peronista, y tenés el 65%, así que cuando estuvimos juntos ganamos, cuando nos partimos, hemos perdido. Acá lo que debe ocurrir es hacer un gran acuerdo, yo hablo de verdadero, lo nacional ni hablar, creo que ocurre exactamente lo mismo, pero hoy Juan Ramos existe, Peteco existe, son todos de origen peronista, pero existen en partidos distintos, y se van a presentar como una opción al electorado. Ahora, el electorado peronista, más allá de que le guste uno más o le guste uno menos, acá tiene que elegir, por tener posibilidad de poder estar representado, y poder defenderse, acá la única posibilidad, de poder defender las ideas peronistas, es siendo gobierno, gobierno en el sentido de siendo concejal, ¿entendés? Entonces la posibilidad de Juan Ramos es prácticamente, es muy chica, es muy nula, entonces indudablemente, la gente creo que debe pensar en eso, más allá de que a Juan lo consideremos, y que participe en la próxima, que ha tenido una función destacada, porque solo a pulmón, trabaja como loco, camina, qué sé yo, solo con su cuerpito, porque Florencio mucho no aporta tampoco, el sector de Randazzo, ha sacado mil votos, es un tipo que tiene que ser reconocido, ¿cómo no va a reconocer a Peteco, que esperariste, sacó 3.200 votos, tendremos que discutir después, cómo miércoles, nos ponemos de acuerdo, porque si no, no vamos a gobernar nunca más, se están tirando flores con Peteco, ¿cómo? se están tirando flores, el sábado pasado, Peteco estuvo, displicente, digamos, en cuanto a tu trato, que en su momento, te pegó mucho, y en esta oportunidad, es como que, habla, que tu gobierno, no había sido tan malo, digo, pero es que así, ni el mío fue tan malo, ni el de estos bueno, este, todos habremos hecho algo, vuelvo a reiterarte, con la forma de pensar, y nuestros matices, en el caso de Peteco, y sacó 3.200 votos, 3.200 votos, que digan lo que digan, pero, este, yo no, y no puedo negar que es peronista, discutiré con Peteco el día después, y vuelve al peronismo, no sé qué pasará con Maza, con él, no sé qué, pero hoy, es una realidad, además, este, no, no podría Peteco decir otra cosa, siendo un peronista, cuando ve, este, las políticas liberales, que están llevando a cabo este gobierno, donde él no puede estar de acuerdo, porque él ha sido un luchador, este, siempre por, por, por las clases que menos tienen, ha sido un tipo que le ha puesto el cuerpo a todo eso, que camina, este, por los lugares más necesitados, así que él no puede, no puede seguir apoyando a este gobierno, yo creo que ha cometido un gran error, en, en, pensando en que a lo mejor, este, colaboraba con el pueblo, este, haberse, haberse prestado a votar, este, algunas cosas, yo creo que se equivocó, pero bueno, en buena hora, que se haya tiempo, se haya dado cuenta, y ojalá que en esta elección, este, nos vaya bien a los dos, y, y tengamos, este, una, nos podamos unir desde el Consejo Liberante, y tener un número de concejales, que nos permita, este, ser oídos, por lo menos, ser oídos, no digo decidir, ser oídos, si no tenemos un buen número de concejales, esto termina muy mal. Porque, uno, mirando en retrospectiva, lo que pasó en el 2015, con los resultados, y estos dos años de gobierno, por ahí analiza que, hay ciertos sectores que son oposición para las elecciones solamente. Claro, sí, ninguna duda, este, después se vuelven funcionales, a los que gobiernan, eh, es un poco eso, Jorge, la vida, ¿no? no solo desde los, este, actores políticos, sino de, en general, la gente trata de, de estar más cerca del, del que gobierna, ¿no? Este, es lógico que así sea, porque hay mucha gente porque lo necesita, este, y hay otros porque son oportunistas, este pasa desde lo común, pasa desde lo periodístico, este, bueno, ¿quién mejor que yo por los ejemplos periodísticos? que tenía, este, talibanes que lo hacían, los talibanes que teníamos en su momento, este, ahora son gurka, ¿entendés? Estás, estás como, como el presidente de Estados Unidos con el, con el de coreano, ¿no? Te bombardea en cualquier momento. Ya, es toda una cuestión de, una cuestión de peso, o pesos. Eh, apá, eh, le doy un buen día, solamente una preguntita a Daniel Revetino, ¿cómo te va Daniel? ¿Cómo te va Jorge? ¿Cómo andás? Bien, bien. Eh, te, te pregunto, solamente una situación, ustedes se han integrado totalmente al proyecto de Aldo, porque en su momento Juan Lichetti dijo que no, no iba a participar, así lo está haciendo, pero todo el grupo que trabajó en esa elección interna, así lo está realizando, ¿cierto? Sí, 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 nosotros, bueno, siempre que participamos de una elección interna, y obviamente como, como, como todo el peronismo, digamos, entendemos que, que siempre hay que respetar el voto de, el voto de, de los peronistas, ¿no? Y la mejor forma es siempre, eh, acompañando y entendiendo, que lo más importante es el proyecto, en este caso, nosotros como organización política, pero, digamos, también hay otro grupo de, de compañeros, digamos, que son del Observatorio de Políticas Públicas, que está Diego Espósito, está, eh, Guillermo Riguini, que también nos, nos expresa su, su acompañamiento, bueno, compañeros independientes, que, que, obviamente, convocando a todo el pueblo peronista, a apoyar a Aldo, en esta elección, que creemos que es lo fundamental, para frenar el ajuste, para frenar, digamos, eh, esto que decía Aldo, ¿no? de, 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 de un gobierno, digamos, en donde mira más, eh, a los que tienen los problemas resueltos, que a los que más necesitan, se lo ven, se lo ven, se lo ven, se lo ven los conflictos laborales, en donde el gobierno municipal, con la intendente Antoni Gevillo, no tuvieron ningún tipo de, de apoyo a la cantidad de despidos que hubo en Varadero, por el contrario, eh, fueron los que organizaron, digamos, una, una ofensiva contra los trabajadores, y el sindicato del SOERN, desde el municipio, eh, y bueno, no acompañaron a los trabajadores, en el momento más difícil, y se lo ven también, en lo que tiene que ver con la obra, en donde están poniendo los ojos, en donde menos dificultades hay, y por ejemplo, el otro día, yendo en el, en el barrio Plan Federal, una situación graciosa, para uno, digamos, que, de, que estaba recorriendo el barrio, haciendo campaña, nos quedamos con Leticia Uriet, eh, adentro de un pozo, eh, eh, y nos tuvieron que sacar los compañeros del barrio, con, con una, con una camioneta, digamos, ¿no? O sea, no hay presencia del municipio en los barrios, resolviendo seriamente los problemas que hay de todo tipo, ¿no? De infraestructura, problemas sociales, así que, bueno, acompañando a Aldo, no solamente acompañando, sino participando de la campaña, efectivamente, eh, entendiendo que él fue el, el peronista más votado en Varadero, y que, los peronistas tenemos una historia de unirnos, cuando tenemos que unirnos, para enfrentar al neoliberalismo, y, y ahí estamos con todas las compañeras, y los compañeros, acompañando a, a la lista, digamos, que ganó, a Aldo, a Silvana, a Tito, de Tito Moreira, de Desmata, eh, a Quique Grispo, eh, bueno, digamos, a todos los compañeros, eh, que uno los reconoce como grandes militantes, y como compañeros con la capacidad para llevar adelante, eh, el proyecto, ¿no? Bien, eh, Aldo, te transmito algo que, me pasan de producción, que los oyentes se comunican, y, y, hablan, uno de ellos dice, la primera parte de Asfalto Alsina, se hizo pedazos, antes que se terminara con solo pasar, te das cuenta, dice, hablan de esta primera parte, de ser de, hay cinco, hasta la escuela, hasta la función. Hay cinco kilómetros, que están muy mal, y que, bueno, lo que pasa, es cierto, eh, el problema del asfalto, que es el mismo problema que tiene el asfalto, que hizo esta gente, este, más allá de que ellos estafaron, y nosotros no, porque no, no hicieron el suelo base, y que es un asfalto de seis centímetros, y están, se convirtió en una circulación de camiones, permanente, porque toda la salida industrial sale por el Sina, entonces no va a durar, nunca, pero indudablemente, hay algunas cosas que están mejor hechas, y otras no, y duran más, porque los otros cinco kilómetros, este, tienen alguna ruptura, pero prácticamente nada, es decir, que indudablemente, más allá del peso, hay un problema de infraestructura, este, la única diferencia, que, eh, yo lo arreglaba, el día que me fui, quedaba un solo pozo, que aún está, que es pasando la escuela, figuera sala, este, esta gente, con un criterio, tal vez especulativo, como para decirle, tratar de decirle al pueblo, este, este, es la responsabilidad de Carosi, que Carosi se robó el pavimento, está mal hecho, este, no lo arreglan, no lo arreglaron, nosotros tapamos los pozos, entonces va, morigerando el problema, hasta tanto, tenga los recursos, para conseguir que tenga una capa, de cinco centímetros más, porque el asfalto, para tener durabilidad, necesita diez, como tiene la calle Roca, o como tiene el acceso, ¿entendés? no, no, no hay forma, esta era una línea, del gobierno nacional, de, este, un asfalto para la periferia, del conurbano, y donde no hay, no hay peso, este, bueno, era lo que había, tránsito urbano, era, tránsito urbano, era lo que había, y bueno, el que viene, puede conseguir, pero no es lo mismo arrancar, desde el barro que teníamos, que cuando asumió a mi viejo, me acuerdo, este, el gobierno radical, había un pozo, frente a la matrián, que había que pasar con una canoa, que no se podía pasar más a Alcina, a tener un asfalto roto, que si vos lo vas reparando, indudablemente, para los vecinos de Alcina, fue, una obra majestuosa, una obra de cien años, entonces, lo que tenemos que hacer, es conservarla, entonces la dejan romper, para qué, este, pensando que la gente, este, nos va a cuestionar a nosotros, porque está mal hecha, pero con tanta mala suerte, que hicieron dos kilómetros, y ahora los dos kilómetros, te han hecho pedazos, entonces no pueden hablar más, de la responsabilidad de Carosi, por los cinco, porque sabés que, hicieron lo mismo, entonces lo que tienen que hacer, a diferencia de ellos, nosotros hicimos una denuncia penal, y vamos a ver que dice la Fiscalía, en cuanto a la responsabilidad, pero nosotros no llevamos nada, acá, no digo que, que hayan sido los funcionarios, pero sin duda la empresa, este, se ha llevado, este, un montón de dinero, que no le corresponde. Aldo, otra de las preguntas, la gente dice, ¿qué cree, de la obra de la calle Enchorena? La obra de la calle Enchorena, yo la, nosotros la tuvimos, este, evaluada, pensada, y, habíamos conseguido los recursos, para ejecutarla, con un préstamo del BID, se opuso, se opusieron los comerciantes, en su momento, este, hay un problema, de concepción, del habitante verdadero, es muy dificultoso, manejarse por el centro, la gente, está acostumbrada, a estacionar, muy cerca de los comercios, este, y no hay estacionamiento, entonces, Enchorena, yo creo que así, como lo están planteando, va a ser un problema, muy serio, más allá de que es muy lindo, desde el punto de vista, este, estético, le cambia un poco la vida, pero los comerciantes del lugar, van a tener problemas, porque la gente, si no para cerca, no va a entrar a los comercios, este, al quitarle, la posibilidad de estacionar, a todo, a todo, todas esas cuadras, este, si no generamos, un gran estacionamiento, en el 5 cuadras, a la redonda, va a ser un caos, este, absoluto, ¿no? Hay un proyecto, de estacionamiento, medio, que ya desde tu época, que nunca se implementó, en su momento, el ciudadano, tenía reticencia, a aceptarlo, hoy me parece, que hay voluntad, de la gente, en que el estacionamiento, sea medido, Claro, pero con eso, yo creo que sí, que tenés razón, pero con eso, solo no lo resolvés, el problema, porque la cantidad de autos, el parque automotor, que tiene la ciudad, por más que tengan medido, van a terminar pagando el medido, pero no, no va a alcanzar igual, acá, y habría que haber, pensar en, no sé, de lo privado, no sé, como nadie, se ha interesado, ¿no? Este, por hacer un estacionamiento, yo creo que debería ser, un buen negocio, porque vos te das cuenta, nosotros, porque a veces andamos, que queremos parar en un banco, en la plaza, donde sea, está, este, 20 minutos dando vueltas, esperando que se vaya alguno, realmente hay una crisis, este, muy grande, espero que, vamos a ver los resultados, yo creo que habría que ir midiendo de a poco, no apresurarse, probar, con una o dos cuadras, como, que son las que están haciendo, y ver como reacciona la gente, también tenemos que pensar un poco, en los comerciantes del lugar, ¿no? que la obra no se demore mucho, y, y que no tengan un gran colapso, este, fruto de que, de no tener estacionamiento, eh, qué sé yo, es una cuestión de opiniones. Aldo, para ir terminando, el último mensaje para la gente, nosotros estamos armando un debate, que queremos que sea integral, para el próximo 17 de octubre, del cual estamos, este, esperanzado, que concurran, todos los primeros candidatos, al mismo, de lo contrario, estaríamos fuera de contexto, porque creo que acá, este, tienen que estar todos los protagonistas, porque, si no, cuando le falta una pata, una mesa, que derrenga, entonces, eso es lo que vamos a intentar, así que te comprometemos públicamente, yo, ya estoy absolutamente comprometido, lo que, creo, que los demás deben hacer lo mismo, y bueno, y el que no está, hará silencio, ante la gente, la gente quiere saber, este, por qué tiene que votarte, es decir, cómo te vas a negar, a tener esta exposición pública, para proponerle, a aquel que querés que te apoye, este, qué es lo que, lo que querés hacer. Te pregunto, porque la gente debe decir, Dichetti, pregúntale esto, Cristina no se va a presentar en el debate, dijo. Bueno, pero también, el primero que tiene, yo creo que es otro, no se va a presentar en el debate, porque lo quieren hacer en TN, donde tiene una inánima presión, por qué no buscan un lugar, este, cuánime, yo no tengo problemas con nadie, yo puedo venir acá, a cualquier lado, pero en el caso, salvo a una. Y ahora, algunos talibanes, no puedo visitar, no puedo visitar, no tengo plata, no tengo recursos, para poder bancar las radios. Yo estoy dispuesto, Jorge, ¿qué le digo a la gente? Le digo a la gente, que, creo que, tenemos trayectoria sobrada, de quiénes somos, de cómo actuamos, de cómo manejamos este municipio, de por qué este municipio, sigue parado, porque hemos dejado un municipio, bien ordenado, hemos tenido mucha falla, pero, vosotros lo escuché, que es una exactitud. Genúdico, que le ahorcaste con 100 mil pesos. Claro, y bueno, se le hubo la pavada, pero, la realidad, lo dejé patrimonializado, hasta los dientes, lleno de maquinaria, porque esa es la realidad, porque la había comprado, dos años antes, con una deuda real, de 7 millones de pesos, un presupuesto de 350 millones, Jorge, si yo dejé un municipio quebrado, ¿qué será la situación actual, del municipio? Porque, ¿cómo hicieron para llegar hasta hoy, cuando de subsidio, solo consiguieron 15 millones, en estos dos años? Cuando el festival, perdieron 10 millones, y no rindieron nunca cuenta, vos viste que rindieron cuenta, no rindieron cuenta, o sea, 15 millones, 10 perdieron en el festival, y siguen pagando los sueldos, viendo, incrementado realmente, la masa salarial, un 30%, tomando 150 personas más, ¿cómo hicieron si dejé un municipio quebrado? Que le expliquen a la gente, ¿por qué no le sale a explicar a la gente, dónde están, que les dijeron, cuando asumieron, que habíamos dejado una deuda de 68 millones, y que era una cuenta patrimonial, que Panto se equivocó al leer, o lo hizo intencionalmente? La verdad, esas son las cosas, que a mí me indignan, de no decir la verdad, yo no cuestiono, con mentiras, las cuestiono, con realidades, ¿qué le digo a la gente que nos apoye? Que tenemos experiencia, ganas, y que vamos a hacer una oposición verdadera, en mí no van a tener una oposición genuflexa, en el sentido de que voy a tolerar cosas que no debo tolerar, no voy a poner ningún palo en la rueda, voy a votar todo lo que tenga que votar para la gente verdadera, pero no voy a votar todo aquello que perjudique, sobre todo que perjudique a la gente de los barrios, o que perjudique a la gente de la villa, totalmente olvidados, totalmente olvidados, vamos a tomar, y si en algunas cosas nosotros no la pudimos hacer, porque el cuento que viene, que lo repetiste vos varias veces, y cómo van a hacer, lo que no hicieron antes, pero bueno, lo que no hicimos antes, tenemos que reconocer, que lo que no hicimos, y debimos hacer, es tratar de que se haga, sea, cualquiera sea el gobierno, que le toque gobernar, entonces, indudablemente, por ahí pasa la cosa, es decir, ponernos de acuerdo una vez por todas, que después de la elección, tenemos que terminar con esta grieta, que se nos dice, a ver si nos golpea, que dejamos un municipio quebrado, que lo demuestre, que se deje de hacer propaganda barata, es política berreta, la gente no quiere más política berreta, no quiere más pelea, sino que quiere realidades, que sigan adelante, yo me alegro mucho, que gran parte de las obras que dejé, me alegro muchísimo, por ejemplo, con el gimnasio, que el gimnasio lo ideé, yo y Leo Pérez, lo diseñamos personalmente, pensando en todo, en una integralidad, va a ser el único gimnasio, que va a poder hacer una cancha de handball, porque lo hice de tales dimensiones, que tiene los 33 metros, que tiene que tener de largo, y lo hice el gimnasio, lo diseñé, lo creé, y lo proyecté, pensando en el festival de música popular argentina, que tanto no hay cabeza nueva cuando llueve, y o generás un lugar, no sé si lo viste, tenés para 3.000 y 3.500 personas, por supuesto, que hay que hacerle el piso, que hay que hacerle los baños, que hay que hacerle las tribunas, todo lo que quieras, pero está en marcha, estoy sumamente feliz, que la universidad, contra la cual, contra viento y marea, marea de peleado, que Varadero tenga la posibilidad, que los pibes, puedan tener estudios, terciarios, universitarios en Varadero, eso fue, es un logro realmente, que me lo atribuyo, y no es soberbia, sino que la verdad, que lo soñé, y lo logré, entonces, tiene sentido, que traten, para conseguir un voto más, o un voto menos, de menoscabarme, o decir mentiras, o atacarme personalmente, no, que discutan, con ideas, así que al pueblo de Varadero, en principio, agradecerle, por todos los años, que hemos tenido ese apoyo, por confiar en nosotros, y le pedimos una vez más, que confíen, que vamos a, somos los representantes del peronismo, estamos todos unidos, este, mi afecto, y mi reconocimiento, para toda la gente, que Daniel representa, para todos los que, que indudablemente, en la interna, este, pensaron otra cosa, decirle que hoy, este, a todos aquellos, que votaron a Cristina Kirchner, que si realmente, quieren que Varadero, tenga una posición de verdad, y que realmente, podamos salir adelante, este, somos la única opción, somos el voto, necesario, para que el Consejo Deliberante, tenga equilibrio. La última, Aldo, el lunes viene Tayana. Me olvidé de Tayana, el lunes tenemos a Tayana, y bueno, y muchos otros funcionarios, este, que hemos invitado, a todo el mundo, este, yo creo que los candidatos, los intendentes de la zona, los candidatos, a diputados provinciales, este, bueno, la verdad que es un orgullo, para mí, tenerlo a Tayana, una persona, este, impoluta, intachable. No es cierre de campaña. No, no, no es cierre de campaña. Este, eran los tiempos, que tenía para venir, él viene haciendo una recorrida, este, por, por distintas jurisdicciones, de Les Mata, con un acuerdo, que tiene con la cúpula de Les Mata, bueno, nosotros, sabés que, que Les Mata, estaba incorporado, Tito Moreira, pertenece a Les Mata, Tito Sancio, también, hemos logrado que esta sea su fecha, en la cual él pueda venir, nos vamos a reunir con los gremios, yo estuve reunido con, con los gremios más importantes, la semana pasada, con, con la UOCRA, este, con, Salud, bueno, con, con los que están en la mesa sindical, con Felipe Barrios, con, con todo ello, que no obstante que Felipe, este, va en una lista, en el MAC, obviamente, este, su lineamiento, de su sindicato, el sindicato curtidores, con, con nuestro, nuestro proyecto, este, hace que, que colabore también, así que vamos a tener una jornada, donde primero vamos a tener una conferencia de prensa, en la sede del SOAR, ah, también estaba Carlitos Tussé, en la reunión que tuvimos la semana pasada, este, en la sede del SOAR, en una reunión con, con, este, los actores políticos, con los gremios, fundamentalmente, este, para plantearle nuestra preocupación, número uno, que es la, la, los despidos, la falta de trabajo, la falta de inversión, este, y después vamos a hacer un pequeño acto, un pequeño acto en el mismo salón del SOAR, donde nos vamos a juntar, este, todos los peronistas, y vamos a escuchar a, a una persona realmente, por sí y por historia, por su padre, por Perón, por todos aquellos, que conocemos lo que son los Tayanas, por el peronismo, creo que nos vamos a sentir, este, muy satisfechos, así que, le pido a la gente que nos acompañe, hace falta tener número, no solo, este, estar de acuerdo, sino también hay que expresarlo, hay que exteriorizarlo, esta es una lucha desigual, donde, salvo pocos medios como este, que nos dan la posibilidad, de poder expresarnos, en general, este, nos han silenciado, durante toda esta etapa, con lo cual, nuestra campaña es boca a boca, nuestra campaña es seguir, como estamos haciéndolo en todos los barrios, anoche en las campanillas, la semana pasada, este, en el barrio Autoclub, y bueno, y que la gente que te escucha, que sé que es mucho, que nos, que nos dé una mano, y que realmente, si siente que, que los podemos representar, que hable con su hermano, que hable con, con su mamá, que hable con, con sus amigos, y que realmente, los interioricen, de que este es un gobierno, es del que nos gobierna, que viene por todo, que atrás de esto, con una mayoría absoluta, del macrismo, en las cámaras, se viene la flexibilización laboral, ya lo tenemos a la vista, los trabajadores van a perder muchos derechos, y la desocupación no se va a solucionar, porque la única manera, de mantener un gobierno, liberal, autoritario, como este, teniendo no menos de un 15% de desocupación, así que, en defensa de sus hijos, de la fuente de trabajo, de su familia, les pedimos que, una vez más, que nos acompañen. Daniel, gracias por acompañar a Aldo, gracias, Jorge, a vos, y bueno, acá estamos, para dar la pelea en octubre. Bien, Aldo, te agradezco este rato, y bueno, el compromiso nuestro, de escuchar todas las voces. Muchas gracias. Aldo Carossi, candidato a primer concejal por Unidad Ciudadana, también pasó por esta sábado de la mañana, aquí en tu radio. yo cierro aquí, se quedan las chicas con los juegos, con música, hasta la una de la tarde, y me voy con lo que, dice un reconocido, escritor como Pablo Coelho, que dice que, lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política, es ver a los pobres, defendiendo a ricos, culpable de su pobreza. Gracias de mi parte, y será hasta el próximo sábado.